¡Suscríbete! Sin ninguna duda, me pone un poco nervioso el hecho de tener tanta pasta Tenemos mucho dinero De hecho, mira, vamos a intentar adelantar un poco las cosas Como tenemos tanto todo Simplemente vamos a vender Ya tenemos 600 ¿El banco cuánto cuesta? Ah, era un 800 Joder, me creía que era 600 ¡Qué chasco! Me he llevado La verdad que sí que me llevó una decepción Bueno, vendemos hierro No voy a llegar a... Bueno, sí, sí, sí que llego, ¿eh? 800, ya está Así adelantamos las cosas un poco Hombre, anda que no se nota Bueno, pues... A ver, estamos al límite del mapa Esta zona de aquí Bueno, ya sabéis, el banco lo pondremos por aquí, supongo Y tenemos que cerrar Tenemos que ir cerrando Eso va a ser más complicado, el tema de cerrar A ver, bueno, necesito dinero Vamos a esperar un poquito ¿Qué zonas tenemos desprotegidas, macho? Tenemos esto de aquí un poco mal Vamos a coger a uno de estos Y nos lo ponemos aquí Que protejamos todas las zonas que tenemos ahí Sin ninguna protección Esto está regular Pero bueno, sí, ahí tenemos un soldado también Vale, vale Vamos bien, vamos bien No va mal la cosa A no ser que venga una súper oleada ahora de estas Que de vez en cuando De vez en cuando les gusta a ellos sacar No debería pasar nada Bueno, a ver Como íbamos diciendo Vamos a poner una torre Tesla Que pille todo el perímetro Ahí está A ver desde dónde podemos empezar a construir Estamos al límite Al límite Vamos a avanzar un poco Intentarnos coger el loot Importante Que no quiero petarme A ver Tiene buena pinta el sitio Esto creo que va a ser fácil de cerrar A ver hasta dónde podemos construir Eso nos lo va a decir ahora nuestra torre Tesla Queridísima Que la queremos muchísimo Bueno, ¿qué le queda a esto? Ahí va, ¿no? Ahí va el banco tranquilito Tengo mano de obra y todo, ¿eh? O sea, es posible que podamos incluso enchufar el banco Pues casi que del tirón Que no estaría nada mal, ¿eh? A ver Aquí, ¿ves? No puedes construir tan cerca del límite del mapa O sea, que tendría que ser desde aquí Estamos siendo... Vaya Vamos al límite Absolutamente al límite ¿Vale? Pues seguimos construyendo Y hasta aquí ya cerraríamos Luego a ver Que nos encontramos más arriba Vamos a ver Venga Ahora mismo tenemos unos ingresos muy pobres Eso hay que solucionarlo En cuanto podamos ¡Hostia, oro! ¡Hostia, qué bien me va a venir! ¡Píllalo ya! ¡Hombre! Uno por aquí Y otro por aquí Oro y oro Tenemos cuatro días para la siguiente horda Ya tenemos el banco A ver ¡Oh! Del tirón Podemos ponerlo ya ¡Oh! Bien Bien Bien, 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 bien Sí, señor Esto va a afectar a todo A todo el... Alrededor Todo Yo Hombre, me gustaría Espérate Ya que estamos Nos vamos a esperar un poquito Y aprendemos la... Las... Las mansiones, ¿no? No sé si vender algo O quedarme aquí quieto Quedarme quieto Y esperar a que esto se llene Vamos a esperar Me voy a esperar un poquito De todas formas Vamos a echar un vistazo por aquí Por el exterior Para ir limpiando Bueno, son 16 snipers No creo que tengan muchos problemas, ¿no? Espero que no A ver Pues echamos un vistazo por aquí Y ahora En cuanto podamos Bueno, en cuanto se termine el ciclo Ya podemos aprender, creo Las mansiones Que si no me equivoco Cuestan 600 pavos ¿Eh? La piedra sí que la puedo pillar Dámela, anda Sí, señor Pues no va mal No va mal la cosa Tú quédate por aquí, anda Por si acaso Mira, ya tenemos Ya tenemos esto Venga Aprendiendo las mansiones O sea, esto va a ser ahora Otra historia Bueno A ver En cuanto el banco esté Van a subir nuestros ingresos Un poquito Que se va a notar bastante Empezamos a hacer mansiones Por lo tanto Vamos a ganar más oro todavía Y vamos a intentar Colocar quarries En donde podamos Donde podamos Bueno, esto de aquí Atención Mira Esto es una puta maravilla Aquí un piscinón de piedra Que flipas Aquí vamos a poder sacar bastante Pues Nada No tengo mucho dinero De momento Pero Vamos a ir aprovechando Para chapar por aquí Aquí no me dejan Porque ya no tengo dinero Para variar Venga Esto parece bastante sencillo No tenemos ninguna locura No tenemos Ah Iba a decir No tenemos arpías Pues mira Aquí hay una Se la ha llevado igualmente Se la ha llevado fácil Vale Vamos a limpiar todo esto Cuando sea día 57 Más o menos Empezamos a replegar A nuestros soldados Para ponerlos en un sitio Más o menos céntrico Porque Claro Vamos a tener el Va a llegar el momento ese En algún momento Llega la horda Y no podemos tener a los A los snipers En la otra punta del mapa Creo que no Bueno Cuatrocientos y pico Tenemos por aquí Ya podemos seguir Un poquito El banco ya está Ya tenemos cuatrocientos de ingresos Solo hay que esperar A tener las mansiones listas Tenemos poca energía Vamos a aprovechar ya Para ir colocando Nuevos molinos Voy a poner uno Aquí Aquí Vale Tenemos poco dinero Pero Voy a aprovechar Para conseguir comida Comida aquí en En grandes cantidades Todo lo que se pueda A ver Diez de comida por aquí A ver si podemos Enchufar aquí No me jodas Ah que no hay recursos Vale Estamos tiesos Seguimos tiesos Venga pues nada Hay que esperar A que se vaya llenando Esto de pasta Y nada Esto ya mismo está O sea que vamos a empezar A hacer mansiones Y se va a notar Bastante el dinero Lo único que pido De verdad Es conseguir Superar La horda Del día 58 Que viene fuerte Y tal Depende de por donde venga Si nos viene por un sitio así Que tengamos más o menos Planteado Pues no va a haber problema Pero como venga por sitios así Nos va a pillar un poquito mal Nos va a pillar un poquito mal Va a estar ahí La cosa jodida Pero bueno Ya veremos Uy mira Viene un montón de gilipollas Aquí ahora Menos mal que están los snipers Aquí cerquita Para hacer lo suyo Muy bien 400 y pico Y ya tenemos Ya tenemos las mansiones Ya podemos empezar con ellas Mira vamos a meterle caña A estas de aquí El oro Nos quedamos sin oro Pero bueno Para eso estamos haciendo mansiones Para conseguir más oro Ya mismo se va a notar un huevo Ya veréis que sí Venga pues ¿Qué pasa aquí? Ah bueno Tenemos más snipers Ya está Se han cargado al vomititos Y aquí no ha pasado nada Venga vamos a ser Un poquito conservadores Con todo Vamos a quedarnos aquí Con cuidado Vamos a mover unos cuantos snipers A esta zona Y seguimos construyendo Torres Tesla Necesito De verdad Bueno ya mano de obra Vamos a tener Pero necesito poner ya Algunas quarries Por lo menos una A ver a ver Esta de aquí todavía está muy lejos Pero por ejemplo Aquí podemos sacar Dos de piedra solo Bueno dos de piedra y dos de hierro No está mal Por los dos de hierro Pues mira Está bien Aquí hay más piedra Pero no tengo dinero Están atacando ¿Dónde? Ah bueno Esto es lo de siempre Me aburrís Amigos Me aburrís Todo el rato igual Toma Toma Y toma Joder Pero vienen muchos Me aburren Pero vienen muchos Y ya es día 56 Joder Venga Estamos todos arruinados Vamos a esperar un poquito Ahí Ya tenemos dinero Venga Nueva quarry Esto es importantísimo también Esto será tres ¿No? No dos Peor todavía Dos Joder No tengo otra cosa No hay otra cosa mejor Por aquí Dos Y Casi Casi Pero no Y aquí supongo que tampoco Bueno En algún momento podremos romper Ah bueno Son dos también Dos 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 A tomar por culo Dos Bueno pues mira Esto quieras que no Nos va entrando piedra Cuando terminemos esto Pero claro Hay que seguir Con lo nuestro Hay que seguir construyendo ¿Vale? Venga Vamos a intentar Chapar aquí A ver Nos quedamos ya otra vez Sin dinero Día 56 Ya mismo se lía Si, si, si Venga a ver si puede ser Yo es que ya ni miro Pero que siempre es por el mismo sitio Prácticamente Ahora vienen por aquí Pero como se ponen a pegarle Al poste los imbéciles Pues el soldado Se puede encargar de ellos Fácil Mira aquí me han roto Estos los cabrones Ahora eso me pasa por tener Mierdas de madera A estas alturas Uf, lo que viene aquí también ¿No? Mira todo bugueado Los gilipollas aquí Toma Yo te desbugueo Mira Toma ¿Qué hacen tío? No sé qué hacen Pero se ha quedado un poquito Se ha quedado un poquito Gilipollitas Se ha quedado gilipollitas Gilipollitas Me encanta la palabra Gilipollitas Bueno Seguimos Seguimos con lo nuestro A ver Bueno ya viene la horda Por el este Por el este va a ser por aquí Tenemos mucha piedra No tenemos dinero Bueno Pues vamos a coger A los snipers A ver A todos los snipers A todos los snipers Todos son todos Todos Creo que tenemos 20 Pues 20 Todos para allá Venga Y ahora Claro Ahora tenemos que proteger Bueno Todas las zonas que están Sin Sin absolutamente Nada de protección Esta de aquí Pues ya veis Tenemos que dejar al soldado Este por aquí Este otro que está aquí No sé muy bien Que está haciendo el pobre Que está haciendo ahí el pobre ahí solo Pero bueno Lo ponemos aquí A este lo dejamos aquí Que está bien A este de aquí Lo mandamos para acá A ver si podemos seguir ahora Chapando Mira ya tenemos algo de dinero Mira ya tenemos algo de dinero Así que vamos a intentar Mejorar a piedra Todo esto Esta horda viene fuerte Pero 20 snipers Y triple muro de piedra Yo creo que debería hacer el trabajo Debería Vamos a ver Que por aquí estoy viendo Que queda algún Ahí Alguna mierdecilla A ver si conseguimos otro ciclo Antes de que Yo creo que sí Hombre Da tiempo de sobra A que antes de que llegue la horda Eh Llenamos otro ciclo ahí Sin problema Eh Los Bueno Parte de los snipers Ha decidido ir por fuera del mapa Ha pensado Mira pues por fuera del mapa Yo creo que se va mejor Eh Yo creo que se va Es más cómodo Más en condiciones Hijo de puta O sea Hay que ser hijo de puta O sea de verdad Bueno Menos mal que está la balista Ayudándonos Y no hemos perdido a nadie Porque podríamos haber perdido Perfectamente a alguien Bueno Eh Una cosa que suele pasar muy a menudo Y ya lo sabemos Es Que durante las hordas Vienen ataques Gratuitos ¿No? Vienen ataques extra Ahí que nos lanzan Eh Eso es posible que pase Así que vamos a tener que estar muy pendientes Porque solo tenemos a los soldaditos Esos sueltos ahí Para Para intentar detenerlo Eh Como estos vienen por aquí arriba Yo creo que podemos montar otro Aquí no me dejan Pero aquí sí ¿Eh? ¿Vale? Aquí podemos montar un muro extra La única pena es esta de aquí Tío Como tenemos una piscinita aquí de piedra No vamos a poder Poner cuatro muros Reales Cuatro Cuatro O sea Pero bueno Nos conformaremos con lo que tenemos A ver Todos los snipers Efectivamente son veinte Ahora son... ¡Hostias! ¿Qué cojones me estáis contando? Ah, mira, mira Que esto está chapao, ¿no? Esto está chapao, hijo de puta O sea, vaya mierda Eh... Sí Fuera Espérate Tira para acá ¡Chu, chu, chu! Hijo de puta, eh Estaba chapao La mierda de la cabaña esa ¿Será puerca? Hombre, no me hagas eso Coño, me ha asustado Venga Por favor, un poquito de dinero, eh Si no te importa Venga Que necesito mano de obra Mira, mira Esto es que valiente ¿Eh? Como se ponen ahí fuera Venga, pa' dentro, coño Hombre, por favor Ya están los veinte aquí Oye, eso no está mal, eh Veinte tíos Pero bueno ¿Por qué se salen algunos, tío? ¿Qué coño pasa aquí? Ahí quieto todo el mundo, coño Ahí está Venga, ya vienen aquí, eh Hostia, pues vienen por una zona Puta madre, eh Un, dos, tres, cuatro Cuatro muros Cuatro muros de piedra Y veinte snipers Y dos torretas para responder Creo que vamos sobraos O sea, sobraos tampoco Sobraos no vamos Sobraos no vamos Pero bueno Que sí, que vamos a hacerlo Eso se puede, eh Podemos con ello sin problema Venga, aprovechamos ahora estos momentos Eh, de incertidumbre Para hacer el trabajo Aprovechamos para pillar el loot que hay aquí Ahí tenemos Piedra, metal, hierro, no sé qué Madera, todo Pilla Este no puedes pillarlo Ah, sí Vale Nos hemos casi petado de piedra Muy bien Vale, pues de momento quedaos Quedaos por aquí Ya sabéis cómo va Una pequeña ruta Este lo vamos a dejar aquí Y como tenemos algo de dinerillo Vamos a seguir Ouch Ya nos hemos quedado sin uno ¿Cómo va la horda? Uf, tío Uf, tío Es la madre que parió Uf Claro, siempre impresiona, eh Aunque vene uno así como preparado Venga, estoy preparado Esto está hecho Luego te acojonas, eh Luego cuando ves lo que viene Dices, coño Va a aguantar esto de verdad Yo sinceramente creo que la horda Ya estaría entera aquí Pero esto que está viniendo Es extra, eh O sea, yo creo que esto de aquí No forma parte de la horda No sé Pero bueno, son muchos muros Cuatro muros ¿Qué coño? Cuatro muros Hombre, no pasa nada En cuatro muros no pasa nada ¿Qué pasa aquí? Vale, aquí nos han atacado también un poco Pero no ha pasado nada Uf Para la siguiente horda vamos a necesitar Joder Mucha Eh Mucha potencia Mucha, mucha potencia Vamos a ver Uf Vamos a ver cómo acaba la broma A ver Venga, por aquí A proteger 805 de oro que tenemos Nos estamos quedando sin energía ya Vale Pues no voy a No voy a esperar A quedarme tieso Vamos a ir poniendo ya Directamente Los molinos Y lo que haga falta Ya mismo podemos conquistar Esta zona de aquí Esto va a ser precioso Eh Me gustaría ir poniendo torretas Por cierto, eh Balistas, ya sabéis Por todas las zonas que tenemos sin proteger ¿Cómo va la cosa aquí? Uy, 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 uy Oye, que está regular, eh Uf Oye, pues yo estaba muy confiado Vale, ya, ya Sí, ya lo que viene Se acabó Se acabó Se acabó Esto es lo que hay que tener cuidado también, eh Con los típicos payasos estos que vienen por aquí Para eso hemos puesto a nuestros soldaditos Ahí está Ah, la ha cerrado Bueno, ¿qué? ¿Por qué no se quita la música? Ah, se han quedado Se ha quedado bugueado algún zombie por ahí En alguna parte, eh Se ha quedado bugueado algún zombie por ahí Muy bien Me encanta que se buguen las cosas Eh... Comida Ya nos falta comida Vale, bueno Ahora tenemos que hacer una nueva Eh, una nueva inversión Como a la vista por lo menos No tenemos para poner granjas ni nada Supongo que Aquí son los 7 de comida por desgracia Eh... Por aquí abajo yo diría que podemos conseguir más 11 8 10 8 11 Pues 11 Claro Si pudiera haber puesto esa Ya hubiera sido la hostia Pero 11 más Aquí no podemos poner nada 10 12 Madre mía Mucha comida En resumen Mucha comida aquí sacada de... Eh... Sacada prácticamente de la nada Eh... Esta no me deja ponerla por culpa de... De esta mierda de aquí Pero bueno, por aquí sí que podemos Eh... 11 también, ¿no? Bueno Mira tú el bombazo de comida que vamos a sacar de aquí Pues como hemos dicho Pues de la nada Prácticamente Bueno, esto ya se ha acabado La música sigue sonando Ya os digo Porque esto está bugueado Vamos a intentar avanzar, eh Me da miedo Porque bueno, ya veis que no... O sea, vienen muchos, muchos zombies Ahí vamos Están atacando ¿Dónde? Ah, mira, mira el cabrón este Vamos a intentar acabar con él Eh... Nos quitamos del vomitajo Puta, va a topa por mí, eh Venga, métele lo matas, coño Que te vomite Pues que te vomite Ahora ya te cura No pasa nada Venga, chicos Avanzando Se ha quedado bugueado por ahí alguien de la horda, eh ¿Qué vamos a hacer? 81 de comida hemos conseguido a base de poner cabañitas y mierdas Vale Perfecto, 681 Yo creo que ya deberíamos ir poniendo, como hemos dicho, balistas y todo eso En todas las zonas que no tengamos protegidas Eh... Deberíamos aprovechar Eh... Y vamos poniendo Simplemente En todas las zonas Vale, en cuanto vayamos pillando dinero Pum Más balistas Y así todo el rato Venga, a ver si podemos avanzar Vamos a darle a reparar Aquí toda la broma Que me la han dejado fina ¿Dónde coño está la horda? ¿Qué ha pasado? Cosas que pasan, ¿no? 500 pavos más Eh... Aquí No me voy a andar con mierdas Voy a ir poniendo balistas en todas partes Lo malo es que esto no cubre bien esta zona de aquí Pero bueno Ahora no la voy a romper y volver a ponerla No lo he hecho bien Si la hubiéramos puesto un píxel más fallado Hubiera cubierto completamente todo Pero no se puede hacer todo bien Y menos yo Menos yo Venga, esperamos a un nuevo ciclo Que se va a notar Mira, aquí hay oro Eh, arpía Bien Hostia Bueno, esto es una putada, eh Pero no sé De momento voy a tirar pa'lante, eh Tenemos una fortaleza aquí, ¿vale? Una fortaleza Una... Un Village of Doom Eh... Village of Doom El nombre ya es jodido, eh El nombre ya te lo pone... Te lo dice claro, ¿no? Está jodido, amigo ¿Eh? Ahí tienes un... ¿Qué tienes ahí? Un Village of Doom ¿Eh? No te lo tomes aquí a broma Porque es un auténtico Village of Doom Bueno, pues nada Tengo que poner obligatoriamente esto aquí Que es una mierda Pero bueno Esto es casi un desperdicio Y nada Y ir empalmando toda esta zona con balistas Así nos aseguramos de que no... De que no nos dé ningún susto Innecesario Pero ya podemos empezar a llevar más soldados Para allá A ver ¿Vosotros cómo lo lleváis? De momento bien, ¿no? Vamos a avanzar A ver Esto no va a ser fácil, ¿eh? Es que están viniendo de todas partes No es solamente la horda ni leche Ahora, mira Ya hemos acabado con la horda Sí, muy bonito Pero... Joder Podemos acabar con 20 snipers Con un pueblo entero Y espérate Porque están viniendo un montón de arpías Y me están poniendo nervioso Me voy Gordos por aquí Más arpías Me dan de hostias Me dan de hostias Me están vomitando Madre mía lo que llevo detrás Oh, más arpías Me van a matar a unos cuantos snipers, ¿eh? ¿Por qué, tío? Hemos perdido a tres snipers ya Con la broma, ¿eh? Tres Viene otra arpía Dos arpías Venga, balista Ayúdame, ayúdame Balista, ayúdame Ayúdame Bien Uf Vale, ahora es el momento El momento cumbre ¿Vale? Empezamos a soltar snipers Empezamos a soltar snipers Se van a cagar Vamos a ir ahí Y... Vaya, les voy a pasar por encima Eso sí, entran Mira, hemos perdido otro sniper Porque son imbéciles Y se hace un puto cuello de botella ahí Eso por poner la balista delante de la puerta Y aparte salen muy alegremente, ¿no? O sea, yo les doy a que se pongan aquí Y se va Alguno que otro se va para afuera, ¿ves? No tiene ningún sentido Yo no le veo el sentido Yo no le veo el sentido Pero bueno No cabe Pues te quedas ahí Ya está Eh, todo el mundo quieto Empezamos a crear Ya os digo Snipers Vamos a hacer un grupo ya En serio En serio De 25 Una cosa así Como estamos ganando dinero a un buen ritmo Eh, intentaremos Lo que hemos dicho antes Mejoramos, por ejemplo Una... Una cabaña Eh, hacemos un sniper Mejoramos una cabaña Hacemos un sniper Lo vamos haciendo un poquito todo a la vez También tenemos que seguir poniendo las balistas, ¿eh? Que no nos podemos confiar Sobre todo si entran por aquí Que lo tenemos totalmente desprotegido Ahora que me... Ahora que me doy cuenta Eh, podemos poner aquí Eh... Ahí está Una balista que ocupe Ahí Que pille todo Y por aquí cuidado, ¿eh? Porque no tenemos balistas ni nada Podría venir ahora un payaso Se nos cuela por aquí Y... Y gracias, ¿eh? Gracias por haber participado ¿Eh? Lo importante es participar, ¿no? Eso dicen Eso dicen los que pierden Venga Pues nada Vamos a seguir un ratito ahí Eh... Intentando tirar de todo pa'lante ¿Cómo vamos? Bueno, pues energía no tenemos mucha, ¿eh? Ya mismo tenemos que hacer otra... Otro molino Ya mismo es ya Ya, bueno Cuando tenga dinero Vamos a ver Bueno, estamos ya recibiendo Los típicos ataques masivos Por... Por... Pues por todas partes, ¿no? Eh... Uno de los más jodidos Está siendo este Teniendo en cuenta Que tenemos los snipers En la otra punta Y tenemos a un payaso aquí Vomitando Que claro La balista está aquí No llega el cabrón Eh... Y me está rompiendo Bueno, intentando romper el muro Porque yo le doy a repararlo Y se repara Como está muy lejos ¿Eh? Entonces vamos a estar aquí Hasta el infinito A no ser Que traigamos un sniper Yo lo puedo intentar, ¿eh? No sé yo si van a intentar Irse por fuera De momento parece que no Ya sabéis como son esta gente Que muy listos no son, ¿eh? Y... Y a ver Está tirando pa' arriba, ¿eh? Lo cual me hace pensar Que va a salir por aquí Vamos a llevarlo nosotros A ver Ah, no, mira, mira Parece que va bien ¿No? ¿Seguro? Sí Venga, a ver No, en serio Es que aquí me la van a liar O sea, si no... Si nos distraemos un poco Nos la lían Nos la lían Bueno, señores Tenemos que ir ya por el... Por la fundición Ya debería haber ido A por hecho hace ya ¿Eh? Long time ago Pero... No lo he hecho No lo he hecho Y ahora nada Ahora... Bueno, habrá que apencar, ¿eh? Con lo que... Con lo que venga A ver Siete de mano de obra Tenemos solamente Vamos a estar un poco cortos Joder A ver si llega el sniper ¿Ya dónde está, coño? No sé ni... No sé ni qué he hecho con él al final La verdad A ver Mira Lo he seleccionado No sé ni dónde está La verdad No lo veo Pero bueno Yo le doy por aquí Y digo yo... Ah, míralo Ahí va el pobre Ahí va a su ritmo Tranquilito ¿Eh? Yo sigo reparando ¿Eh? Tenemos que ir a reventar Ya las fortalezas que tenemos Tío ¿Cuántos snipers tenemos ya? Veinte Volvemos a tener veinte Venga Hacemos un par de ellos más Venga Esto lo podemos poner aquí Hay que ver el hijoputa que él, ¿eh? O sea, a ver si viene ya ¿Dónde está el sniper? Ahí va Y yo Increíble lo que tarda, ¿eh? O sea, es un pasón Yo sé que estoy lejos, ¿eh? Yo sé que estoy lejos Tonto no soy Pero madre mía Uy, uy, uy Lo cae ahí Viene un gordo, ¿eh? Ahí me he llevado Un par de hostias muy simpáticas El gordo tiene que caer ya Uy, mira quien viene aquí Qué oportuno, ¿no? Qué oportuno Toma, anda Arpía Arpía Muerto No me ha matado a dos Porque no ha querido Venga Por favor Madre mía Lo que hay ahí también Esperando, ¿eh? Para venir Mira como me ha dejado aquí Al Al colega Sniper, ve ya Anda No me toques los cojones Pues eso Tenemos que ahora Poner más Torres Y cerrar aquí Y poner su Correspondiente Balista Y lo que sea Ya lo tendríamos todo cerrado Pero claro Todo cerrado con un solo muro Y una sola balista Tenemos bastante dinero Energía Sí, parece que hay de todo Pues nada Seguimos aquí Mejorando 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 Y todavía nos sobra Para dos Sniper más 12 de mano de obra Más lo que nos salga aquí No va a estar mal No va a estar mal Estoy un poco acojonado A ver si el Sniper Le mete un bombazo Ya al imbécil este De verdad Y viene una arpía La hija puta Espérate Hostia Me han roto el muro Espérate A ver si le puedo enchufar A este desde aquí Verás Dame ¿Eh? Me echo para atrás Y verás la hostia Que se va a llevar esta Ahora Mire, mire, mire ¡Pum! Se acabó Vete a vomitarle A quien yo me sé Que por cierto Esto no me ha gustado Ponerlo aquí Porque No sé por qué No va No va La balista no funciona Desde ahí Así que vamos a hacerlo así No hay recurso Me vas a decir Pues nada Pues no hay recurso Ah, no hay oro Hostia Vaya tela Ahora sí, ¿no? Muy bien Venga, pues ya está Uf, menos mal Bueno 738 Tenemos 8 de energía 28 de mano de obra 700 y pico Vamos a por ello ya, ¿no? Tenemos que ir a por ello Tenemos que conseguir 1000 de oro Esto está hecho Cuanto acabe el ciclo Pues 1000 de oro Que vamos a tener Y 22 snipers Que tenemos ya por aquí ¿Qué pasa allí ya otra vez? ¿Qué pasa? Me ponen nervioso Porque están viniendo Me hijos de puta Por aquí también Vamos a ir cerrando ya, ¿eh? Venga Vamos a ir cerrando Que al final Verás tú Qué risa Y nada Oye Que vamos a Estamos juntando otra vez Un escuadrón de la muerte Simpático No está nada mal Mira, mira La arpía La pobre se cree Que tiene alguna oportunidad Pero eso ya no es así Tú quédate aquí Fíjate ahí Que está muy bien Pobrecillo, ¿eh? Pobrecillo Él solo quiere participar Él solo quiere ¿Eh? Solo quiere participar Fundición Tenemos un problemilla La siguiente horda Ya deberíamos tener Tanatos Y todo eso Y no tenemos La siguiente horda Va a ser muy bestia Muy fuerte Ya estoy Bueno, ya estamos haciendo esto Pero Joder Igual hubiera venido bien Una Shocking Tower Para salir del paso Mientras conseguimos los Tanatos Va a estar difícil, ¿eh? Lo vamos a tener un poco complicado A ver, deberíamos poner a nuestros amiguetes en un sitio neutral Porque esa es otra Ahora por dónde van a venir ¿Eh? Si nos dicen ahora por el oeste Pues el oeste es todo esto Y ahora, claro Pon ahí triple o cuatro Ni de puta broma Vamos a poder poner triples muros ni leches aquí Es imposible ¿Eh? Y menos porque lo hemos hecho Bueno No tenía más remedio Si queríamos poner la quarry aquí Había que ponerlo pegado Y aquí ya no se puede construir O sea que Solo tenemos un muro ¿Eh? Una putada Una putada Bueno, amiguetes Dejamos el vídeo por aquí, ¿eh? De momento Mañana va a ser un día Sin duda Complicado ¿Eh? Mañana va a estar complicado Lo único que se me ocurre es eso Es enchufar ahí 25 o 30 snipers O una cosa así A lo que lleguemos, ¿no? Yo voy a seguir haciendo mientras pueda Vamos sacando snipers a tope Y colocar Bueno, ya vienen Por el sur Hostia, pues mira El sur me gusta El sur es un sitio que podemos sobrevivir, ¿eh? Venga, media vuelta Media vuelta, chicos Esto lo voy a dejar por aquí así Buen rollo Y nada Iba a despedir el vídeo Pero Bueno Ya que tenemos una horda Eh, pues nada Tendrá que ser un poco más largo Y ya está El problema es El sur Ya sabéis cómo funciona este juego, ¿no? El sur ¿Eh? Yo sé muy bien cuál es el sur Y cuál es el norte Y cuál es todo Pero El juego este, ¿no? ¿Qué entiende? Por sur y por... Que de verdad, ¿eh? A veces me aturde mucho el juego ¿Eh? Porque me hace unas cosas que madre mía Tenemos 24 snipers Y tenemos el problema de que no sé por dónde van a venir Ehm... Sea como sea Voy a intentar colocar balistas extra ¿Eh? Pero yo imagino que va a ser o por aquí o por aquí Vamos a verlo No lo sé Aparte Bueno, esto de aquí Deberíamos Intentar mejorarlo toda piedra Eh... Si tengo que vender cosas Las voy a vender, ¿eh? Necesito Piedra, tenemos un huevo ¿Eh? Podemos vender hierro, por ejemplo Lo que haga falta, ¿eh? Cuando me quede tieso Porque aquí pienso poner muros Todo lo que se pueda Tenemos un problemilla Eh... Como podéis ver Aquí... Bueno, ya nos hemos quedado tiesos Espérate Lo que os decía Por ejemplo, hierro Ala Vendo un montón Aquí vamos a gastar, por desgracia Y no sé si va a dar tiempo Colocamos una torre Tesla Para poder hacer más muros aquí No sé ni siquiera si va a servir para algo Teniendo en cuenta que es posible Que vengan por aquí Entonces Bueno Yo estoy echándome Ahí lo que puedo Lo que podemos Y... Vale Y no estamos haciendo a... Ningún sniper Odio no hacer a ningún sniper De verdad Yo quiero estar todo el rato Haciendo snipers Ufff Bueno Lo único bueno es que por ciclo Son 700 pavos, ¿eh? Nos debería dar tiempo A hacer algo, pero Bueno, ya sabéis Cuando vengan por aquí Que van a venir Vienen desde aquí Se van a estrellar contra esto Y contra esto Bueno Dinero tenemos ya, ¿eh? Y piedra un montón Y la torre Tesla Ahí está A puntito, ¿eh? A puntito Vamos a ver Venga Vamos Come on, man Come on, man Vale Otra por aquí Otra por aquí Chapamos Nada, lo digo porque estoy Bastante convencido Bueno, ya sabemos En la horda del día 65 Aparte de que es monstruosa Es una cosa muy salvaje Van a venir por más de un sitio a la vez Estos no vienen por un sitio Y se quedan ahí ya No, 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 amigos Estos van Estos van a darlo todo En esta horda Vienen a darlo todo Así que bueno Vendemos un poquito de madera No quiero vender tanta Espérate ¿Cuánto costaba esto? A ver 20 de madera solo Vale, pues entonces sí Vamos a vender a tope Ahí No llegamos No llegamos ni queriendo Ahí está Venga Lo digo porque es posible Que ya sabéis Que venga Bueno, posible Prácticamente Seguro Que vamos a tener La visita Bifurcada Como de costumbre Ellos son así Ellos siempre que puedan Te van a intentar joder La puta vida Viniendo por dos sitios A la vez Venga Seguimos teniendo piedras No puedo decir lo mismo Del dinero A ver si rellenamos el ciclo Ya una puta vez Los zombies están llegando Ya tenemos la fundición Aprendida 22 de mano de obra Not bad Mira Acabamos de ganar Ahí otro Dinerito Y mira la barbaridad Que estoy haciendo O sea, yo no sé Si van a pasar o no Pero desde luego Le estamos poniendo Las cosas Un poco jodidas ¿No? Todo lo que puedo De hecho Todo lo que se puede Uy, espérate No me jodas Ah, coño Me ha asustado Vale Vale, ya nos hemos quedado Sin piedras Ya no podemos hacer nada más Esperar y cruzar Los dedos un poco Bueno, lo más probable Es que tengamos Ya sabéis La visita Por dos sitios a la vez Esta zona de aquí Es la que está peor protegida Tenemos cosas y cosas Pero Ahora mismo Un sniper No nos va a salvar la vida Nos hemos quedado Sin piedra Curiosamente Vamos a mandar Algunos snipers Para allá O no Los mandamos Y vemos que hacen falta A ver El resto de nuestros amiguetes Ya no son necesarios Aquí, ¿no? Este por ejemplo No Bueno, de hecho Este es un puto sniper Pues sí Pues sería bastante útil Si nos lo lleváramos Para allá Y este otro Pues sí que hace falta Este está aquí Para proteger Aquí tenemos a dos Pues nada El sniper Lo vamos a dejar aquí Esta parte La hemos dejado Muy, muy descubierta Ya sabéis que en las hordas Suelen venir muchos zombies Por otros lugares Para pillarte desprevenidos Y... Y macho Ya están aquí Ya están aquí En esta horda Ya deberíamos tener thanatos Ya lo he dicho mil veces Pero es que es así Necesitaríamos para los thanatos 50 de energía Básicamente Yo estoy mirando a ver Si por si acaso Conseguimos Pasar de esta horda Pero... Pero vamos a ver Oye, de momento Solo me están atacando Por aquí Eso es bueno Ya se están empezando A... A abrir Esta horda es monstruosa Como os he dicho Esto es muy salvaje Claro, y ahora mismo Lo peor es que no podemos No estamos haciendo Todo el daño que podríamos Porque mira Esta torreta Ni siquiera llega bien Ahora está pegando A los de aquí Claro, cuando ya se empiece Esto a petar Ya van a Empezar a atacar Por esta parte Lo bueno de todo Es que hemos pillado Al final Hemos pillado más Más dinero Y más todo Tenemos piedra Dinero Y podemos mejorar Este muro Completamente Completamente Algo es algo Porque ahí van a ir Ahí van a acabar atacando Bueno Vamos a sacar Sniper A ver si da Si da tiempo Algo Yo esto No tengo mucha seguridad La verdad Son demasiados Uy, mira, mira Se están yendo para Por la puta cara Para allá Esto es un problema No me lo esperaba Sinceramente Pensaba que iban a atacar Pues por la derecha Y ahora se van para acá Que tenemos un muro de piedra Hombre, tontos no son Tontos no son Pero aquí Podemos tener problemas serios Chicos Os toca responder A ver A ver Vamos a intentar Bueno Tenemos una balista ya Eh, que coño Que coño Eh, venga A tomar por culo Bueno, pues con Madera Me importa una mierda Que se haga esto Y a ver si Si ahora cuando Porque van a pasar Van a pasar Pues tener otra balista Ahí para Para hacer pupita En cuanto terminemos El ciclo Joder Macho Que siguen viniendo Eh En cuanto terminemos El ciclo Ponemos otra balista Por aquí Por el norte A ver Es curioso Como por aquí Que nos habíamos preparado Toda esta zona Puta madre Resulta que no Que no ha ido Casi nadie Prácticamente nadie Top notch Top notch Madre mía Hostia Es que no saben Que inventarse Para joderme Bueno, no ha pasado Nada al final De todas formas Ahí ya van a entrar Ahí ya solo Estamos a un muro Del fracaso A un muro Del fracaso Más absoluto Y ni dos balistas Ni mierda Eso no hay manera Venga, repárate ya Cabrón No sé ni por qué Estoy currándome esto Cuando me van a pasar Por encima Claramente Esto ya Un milagro Nos salva Un milagro No quedan muchos No quedan muchos No quedan muchos Creo que vamos a poder Vamos a perder a gente Claro Que le follen Sinceramente Les pueden dar por culo Pero a mí lo que me importa Es salir vivo Venga Venga, ¿dónde? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Bueno Me avisan a veces Y cuando miro No hay nada Pero lo importante Lo importante Es Que hemos Repelido La horda Y nos hemos quedado Con 25 snipers Contra todo pronóstico Esto se acabó Evidentemente Las cutradas Ya tienen que pasar A mejor historia Y vamos a por Por los Por los tanatos Este es mi objetivo Ahora en la vida ¿Vale? Bueno, amiguetes Aunque la música Sigue sonando súper épica La horda ya no No está El único que queda Es el imbécil este seguro Que se va a llevar un bombazo Y pum Y voilà Lo vamos a tener Muy difícil, ¿eh? Pero Ya sabéis que yo no me rindo Vamos a seguir adelante Si conseguimos los tanatos Para la siguiente horda Creo que lo tenemos Todo a favor Para eso Pero No podemos confiarnos No jode que largo Se ha quedado el vídeo Así que nada, amiguetes Lo dejamos por aquí Espero que hayáis disfrutado Y como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga, peñita Hasta luego Bye